Esto sí que es romper el hielo y por eso me toca a mí la primera, quizá por la importancia que tiene toda la investigación sociosanitaria en este simposium que hemos pretendido desde el principio que sea la continuación y que esté unido al simposium anual que se celebra en la Fundación Reina Sofía y que está basado fundamentalmente en aspectos básico-clínicos. A lo largo del día también estará su directora María Ángeles Pérez de la Fundación 100 con el apoyo de la Fundación Reina Sofía. Este proyecto creció como un proyecto que en principio iba a ser fundamentalmente basado en demencias y en Alzheimer. Lo que pasa sí que es cierto que se encontró la oportunidad de unirlo al proyecto de envejecimiento activo juntamente con Portugal como espacio transfronterizo. Con lo cual, de verdad que agradezco muchísimo las dos ponencias que tenemos en la mesa de hoy y a las cuales me toca representar. De alguna manera, Álvaro Andrade Carballo podríamos decir que es una institución en el mundo de la psiquiatría en la Dirección General de Salud de Portugal, sobre todo por algo que la Confederación de Alzheimer y yo misma como directora del CRE llevamos persiguiendo desde el principio y es el elaborar programas de salud y sobre todo programas nacionales, según las recomendaciones también de la ONS, programas nacionales para el tema de las demencias y del Alzheimer. Psiquiatra, jefe del servicio de psiquiatría, con una carrera larga en cuanto a la medicina hospitalaria, grupo analista y psicoanalista, además también profesor de salud mental y psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nova de Lisboa y que se incorpora a nuestro proyecto. Muchísimas gracias, Álvaro. Coordinador nacional para la salud mental y, de alguna manera, director de servicios de salud desde el año 1996, donde colaboró con el programa de apoyo integrado y sobre todo en la organización de unas directrices que regularan de alguna forma lo que iba a ser un programa futuro de coordinación de apoyo social y de cuidado continuo dirigido a las personas en situación de dependencia. Esta situación de dependencia física, mental y social, después ha tenido su repercusión en la elaboración de un programa nacional para cuidados continuados, fundamentalmente en la elaboración de un plan de acción nacional sobre demencias en Portugal. El título que nos presenta hoy Álvaro es Portugal que está estructurando un plan de intervención nacional sobre demencias. Para abordar este grave problema de envejecimiento sobre el programa nacional de salud mental, la Dirección General de Salud de Portugal inició en 2013 la organización de un programa de un plan nacional de intervención en demencias que reunía a expertos nacionales de intervención y de distintas áreas, como la psiquiatría, las ciencias básicas, la neurología, la medicina de familia, seguridad social y también el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Este plan ha promovido desde el principio la búsqueda de evidencias científicas. En esto se basa fundamentalmente este simposio de investigación sociosanitaria en demostrar que los planes sociosanitarios y que la investigación sociosanitaria realmente está basada en la evidencia científica, por ejemplo, es algo que se une mucho a lo que pretende ser este simposio cada año. Con el compromiso propuesto por la ONS en su primera conferencia ministerial sobre la acción global contra la demencia en Ginebra del 2015. Esto es importante que todos tengamos el marco puesto en qué es lo que ha pretendido la Organización Mundial de la Salud con la elaboración de los programas nacionales de demencia que otros países ya tienen y que nosotros llevamos persiguiendo desde el principio y desde hace ya unos cuantos años. Por lo cual, bienvenido a este simposio, bienvenido con una acción que nosotros consideramos prioritaria dentro de nuestro trabajo y sobre todo con la esperanza de que estos planes nacionales sobre demencia salgan adelante, de que con la labor, porque todos los que estáis al otro lado no sois más que continuidad de los que estamos aquí. Sois profesionales, sois personas que os vais a dedicar en el futuro y que algunos ya os dedicáis no solamente al campo de la docencia como la Universidad de Salamanca, sino al campo de la investigación y del apoyo como la Fundación Sofía y la Fundación 100 y también todo el mundo asociativo que lo único que hacéis es prolongar la acción que nosotros desarrollamos para poder demostrar después con los profesionales que todo esto tiene una evidencia científica. Muchísimas gracias, Álvaro. Te paso la palabra. Buenos días. Muchas gracias, don María Isabel González. El envejecimiento de la población es una tendencia que ya lleva unas décadas en Europa y en Portugal. Este envejecimiento es visible en la evolución de la estructura de la población y está asociado al grado de fertilidad y a las tasas de mortalidad y hay también un aumento de la esperanza de vida como consecuencia de ello. Aquí pueden ver una gráfica con la distribución de la población residente dividida en grupo de edad en Portugal, en el Portugal continental. Como pueden ver, el grupo de personas de 0 a 14 años es el primero. A continuación tenemos otro grupo de 15 a 64 y otro grupo de mayores de 65 años. La relación en Portugal entre los jóvenes y los mayores en 1960 era de 57 mayores por cada 100 jóvenes. Seguir esta tendencia, perdón, será... Al seguir esta tendencia, Portugal será uno de los países de la Unión Europea que tenga un mayor porcentaje de mayores y un menor porcentaje de población activa. Según las proyecciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas de Portugal para la población reciente entre 2012 y 2060, se estaba produciendo un descenso poblacional del 22%. Es decir, la población pasará de 10,5 millones a 8,6 millones. La tasa de envejecimiento aumentará de 131 a 307 personas mayores. Por cada 100 jóvenes. Y el índice de sostenibilidad potencial pasará de 340 a 149 personas en edad activa por cada 100 personas mayores. Esta gráfica, que les muestro a continuación, muestra la distribución del porcentaje de población residente en cuanto a la población mayor de 65 años en Portugal continental. Como pueden ver, aquí se muestra la evolución la evolución desde los años 70 hasta 2011. Según los datos de Help Age International, en su índice global de envejecimiento 2013, Portugal tiene 26,6% de personas mayores y se anticipa que estas cifras aumentarán hasta un 40,4% hasta el año 2050. Esto significa 5 países. Incluso teniendo en cuenta los datos presentados en el Censo General de Población, el decimoquinto censo que se llevó a cabo en 2011, aproximadamente el 15% están en el grupo de personas más jóvenes de 0 a 14 años, mientras que el 19% de la población tendrá 65 o más años. Esta gráfica, a continuación, tiene que ver con la población residente según el Censo de los Indicadores de Envejecimiento. Como pueden observar en pantalla, aquí ven el grupo de edad, aquí el índice de envejecimiento, también ven la tasa de dependencia, la dependencia de los mayores y el índice de longevidad a la derecha. Se trata de datos pertenecientes a 1960 hasta 2011 y las perspectivas en este momento son las que les muestro en pantalla. Los compromisos políticos y las directrices institucionales son las referencias que seguían por la declaración de París, que también ha firmado Portugal, y definen la enfermedad de Alzheimer como una prioridad de la salud pública. También tenemos la estrategia llamada Iniciativa Europea sobre Alzheimer y otras formas de demencia de 2009. Portugal ha participado en la primera conferencia ministerial de la OMS en una acción global contra la demencia en marzo de 2015 en Ginebra, como ya hemos mencionado. Y también Portugal ha participado en la segunda acción conjunta sobre la demencia en el periodo 2015-2018 de la Unión Europea. Esto será algo que va a liderar el Reino Unido y Escocia, y Portugal es miembro asociado de esta acción conjunta. Pero la pregunta ahora, ¿cuál es la política que debe llevar a cabo Portugal? En 2004 contábamos con el Programa Nacional para la Salud de los Mayores. Se publicó esto junto con unas directrices técnicas cuyo objetivo era que se aplicaran por parte de los profesionales de redes de hospitales, de centros de salud, etc. A continuación también contamos con el informe de la salud mental y psiquiátrica de los mayores, algo redactado por la Dirección General de Servicios de Psiquiatría y Salud Mental en 2005. En 2007 contamos con la Guía Global de Ciudades Amigas de los Mayores. Como digo, esto fue en 2007. En 2007, en el año 2010, se produjeron dos resoluciones parlamentarias. En primer lugar, la creación de un Programa Nacional para las Demencias y, en segundo lugar, la resolución número 134, un Plan Nacional para la Intervención en Demencias. Las contribuciones al desarrollo epidemiológico son las que les muestro, dos en concreto. Uno de mis colegas, González Pereira, de la Universidad Nova de Lisboa, ha llevado a cabo esta contribución en cuanto a los niveles de carga de los familiares de personas con demencia, algo que es muy alto en Portugal. Y ha habido otro estudio sobre la prevalencia de los trastornos neuropsiquiátricos en los mayores. Yo soy director del Programa Nacional para la Salud Mental y cuenta con algunas iniciativas importantes. En primer lugar, celebramos el primer seminario en 2013 junto con socios nacionales relacionados con el tema de la demencia, por supuesto, bajo la coordinación del profesor Joel Menard. Que es el exdirector general francés de la salud, también es el presidente del Comité de Redacción del Plan Alzheimer Francia 2008-2012. Y Joel Menard también es presidente del Consejo Científico Internacional para la Fundación para la Enfermedad del Alzheimer y Enfermedades Relacionadas. Este seminario trata de acercarse a la enfermedad desde un punto de vista clínico, social y de investigación. El año pasado celebramos el segundo seminario con colaboración con la Embajada Inglesa y nos centramos en las respuestas del área social. En la actualidad estamos estudiando la característica. ...de las necesidades de los cuidados sanitarios de las personas con demencia. Y hemos visto que hay una falta de respuesta de las necesidades de las familias y esto es algo muy relevante. También hemos observado que existe un mayor ratio en la salud pública. Se debe tener un mayor ratio entre la eficacia y el coste. Debemos utilizar algunos grupos de acceso fácil, como por ejemplo, el encaminar a los pacientes a centros de salud primaria, a los usuarios de los hospitales, a médicos especializados. Este estudio ha sido diseñado en colaboración con el Instituto de Ciencias Biomédicas Abel Salazar de la Universidad de Oporto, coordinado por el profesor Constanza Paul. Los resultados preliminares se han publicado recientemente en la región del norte, en Oporto. Y la aplicación para la investigación se va a aplicar en las otras cuatro regiones, que son el centro, Coimbra, Lisboa y el Valle del Tajo, la región del Alentejo y la región del Algarve. ¿Cuáles son los objetivos principales de nuestro estudio? Bien, pues en primer lugar queremos saber cuáles son las necesidades sociales y de salud de las personas diagnosticadas con demencia. Las vamos a dividir por edad, sexo, estadio de la enfermedad, lugar de residencia, comunidad, institución y contexto urbano o rural. También vamos a colaborar en la elaboración de un plan de demencia en Portugal que se va a basar en, en primer lugar, los trastornos neurocognitivos de Gran Calado y también en los trastornos neurocognitivos menores. Vamos a articular nuestro plan con iniciativas similares de la Unión Europea para desarrollar nuestra cooperación en mayores estudios en el área de la demencia y otras enfermedades neurodegenerativas. Nuestra metodología básica se basa en la planificación y determinación de la muestra de estudio de la prevalencia de la demencia en Europa Occidental, según el informe de 2012 de la OMS. Nos basamos en las directrices del DSMV, en las que se dice que la demencia se ha visto reemplazada por otros trastornos neurocognitivos mayores y menores. Está centrado en el declive del anterior nivel de funcionamiento y el cribado tiene algunas herramientas básicas, el mini mental y también la evaluación cognitiva de Montreal, la llamada NOCA. Los casos de demencia probable y los diversos estadios han de ser confirmados con un diagnóstico de un psiquiatra o un neurólogo. Para evaluar las necesidades de personas con la demencia sugerimos el CANE, que es la evaluación CAMBERWELL de la necesidad de los mayores y aplicaremos también herramientas tras una formación de los investigadores en las áreas de la psicología y de la gerontología. En cuanto a la caracterización epidemiológica, tenemos en primer lugar la caracterización psicosocial de los mayores que van a centros de día. Aquí tenemos la contribución del Instituto de Ciencias Sociales y Políticas, el Instituto Superior de la Universidad de Lisboa, coordinado por el profesor Fausto Amaro. También un estudio piloto en la región de Lisboa y aún estamos esperando la financiación para ampliar esto a otras regiones. También tenemos la contribución de un estudio de la incidencia de los trastornos cognitivos por parte de la iniciativa de la Universidad de Coimbra. A continuación, también contamos con el apoyo de algunas unidades, como por ejemplo la iniciativa de la Asociación Portuguesa de Alzheimer. Tenemos proyectos de vida que llamamos y el proyecto Apsi de Castelo Branco. Estamos integrando también el proyecto de la Unión das Misericordias Portuguesas. Es una iniciativa de residencias para mayores, personas sobre todo que sufren de demencia. Apoyamos también otras iniciativas, como decía la Apsi de Castelo Branco. Apoyamos esto con un curso de formación para los técnicos responsables de las estructuras para los mayores. También contamos con la colaboración del Instituto Politécnico de Castelo Branco. Estamos llevando a cabo ahora un cuestionario de opinión sobre la demencia para toda la población profesional también sobre la salud mental de los mayores. Los objetivos es mejorar la comprensión de la sociedad portuguesa sobre las experiencias, las expectativas y las preocupaciones sobre la demencia. Y también queremos identificar el conocimiento que hay por parte del público, las actitudes, las creencias en general en cuanto al diagnóstico y los tratamientos. Contaremos también con el apoyo de futuras campañas sobre la concienciación, la prevención de la salud mental y el fomento del envejecimiento. Se trata de una iniciativa fomentada por la Unidad de Investigación y Formación sobre Adultos y Mayores del ICVAS, IUP, y del Programa Nacional para la Coordinación de la Salud Mental. Muchas gracias. 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 Gracias.